El último caso que sí tengo que mencionar, Mateo, es esto que está pasando con los hospitales y las clínicas acá en Barranquilla, que todavía afecta más a todos los ciudadanos, porque ¿qué pasa? Que ya las redes sociales están mostrando todo lo que no se está haciendo bien en estas clínicas. No puede ser que una persona entra con una enfermedad diferente al del COVID y que entonces ahora tiene COVID y entonces hay que ser tratado como paciente de COVID. Cuando el hombre entró, por ejemplo, el caso más específico que estoy hablando, este señor con infección renal en la orina, perdón, creo que era una infección en la orina, entra y después no, que tiene COVID. Sus familiares dijeron, no señor, eso no puede ser. No hay pruebas, no hay resultados de la prueba. Otro señor se quejó de que mezclaban la gente con COVID, con gente que no tenía COVID en una clínica de otro municipio. Y si se muere, entonces a quemarlos a todos, porque esto lo dice el Ministerio de Salud, esto es lo que se ha impuesto. Y yo digo una cosa, de nada sirve todo lo que el alcalde está haciendo si no hay un comité que supervise a las clínicas, si de verdad se están dando los tratamientos adecuados. Porque de qué sirve tener 100 camas o 160 camas en la unidad de cuidados intensivos si la gente que lo está administrando no está cumpliendo con algunos protocolos, supuestamente en algunas clínicas. Ahora, cualquier paciente que llega quiere meterlo por COVID, ¿quién sabe por qué? Seguramente reciben algún beneficio por tener un paciente con COVID en la clínica. Porque si ya Estados Unidos se han encontrado este tipo de casos, imagínense si aquí no lo vamos a encontrar en Colombia, donde el ingenio para tumbar a la gente es algo a flor de piel. Entonces, vamos a estar muy atentos a eso, porque de verdad que a uno le da terror ir a una clínica, con un dolor o algo, porque no sabes de dónde te van a llevar. Es preocupante el tema también porque eso hace que se engrosen mucho las listas de personas que mueren aparentemente por COVID, y muchas veces no mueren por COVID y no por otra enfermedad. Yo quiero saber y quiero darme la tarea de investigar, ¿cuál es el beneficio de las clínicas recibiendo a pacientes con COVID? Si hay una diferencia, ¿cuál es el beneficio? ¿Por qué se quieren asociar enfermos que no tienen COVID al COVID? Tiene que haber un beneficio. Cuando algo no tiene sentido, sigue la plata. Porque ya hemos visto que hay mucha gente que se está aprovechando de esta situación para hacerse millonarios. Esa es la verdad. En todos los campos, en todos los campos.